En 2023 se espera que finalicen las obras del túnel Guillermo Gaviria Echeverry, más conocido como el túnel del Toyo, que unirá a Medellín con la biodiversidad y la productividad del Urabá. Vanessa Aguirre, ¿en qué porcentaje avanza esta obra? Muy buenas tardes. Buenas tardes, pues este túnel tiene un avance del 70%, toda la obra tiene 38 kilómetros, 18 túneles y 30 puentes. El túnel de 38 kilómetros va desde Santa Fe de Antioquia hasta Cañas Gordas. Tocamos una vereda de Santa Fe de Antioquia, viene por todo el cañón del río Tonusco, el tamo 2 que les venía mencionando, se conecta con el portal Giraldo y el túnel más largo que es donde estamos en este momento tiene su salida en el municipio de Cañas Gordas. Los recorridos se reducen de 11 a 4 horas y media. Van a ser dos carriles, digamos bidireccionales y al lado, a mi lado izquierdo, tenemos la galería de escape, que es un túnel, digamos, un poco más pequeño. La obra genera 1.800 empleos, el 13% ocupados por mujeres. Sabemos que el Urabá es una zona estratégica, una subregión que hace mucho rato viene en desarrollo y se vienen, además de estas autopistas, los puertos en el Urabá antioqueño. El proyecto se unirá con las obras del Mar 1 y Mar 2, que conectarán en doble calzada Medellín con Necoclí y en un futuro con Puerto Antioquia. Pero no solamente es el tema de la infraestructura, sino también todo el componente del turismo y la competitividad. Una vez finalizada la obra, se espera que el 10% del Producto Interno Bruto del departamento sea aportado por el turismo. A menos de cuatro horas el mar, a tres horas el apartado, que es la zona de reuniones que tiene el Urabá, nos articula en una línea de competitividad. Se conectará el desarrollo industrial de Medellín con la biodiversidad del Urabá. Que genera un montón también de agricultura, para nosotros muy importante, entre otras, todo lo que tiene que ver con los bananos y los plátanos y los guineos, pues en general todas las musáceas. Y además, pues un biotipo perfecto, la mitad de las mallas olímpicas de Colombia están en Antioquia y la mitad son de Urabá. En Colombia tenemos una gran deuda con la competitividad y la productividad de las empresas en el transporte y eso, pues en gran medida es por la logística, los costos que se tienen, la dificultad de transportar mercancías. El proyecto impulsará la reactivación económica de Antioquia. Solo este tramo de Giraldo a Cañas Gordas tuvo una inversión de 1.8 billones de pesos. En la cámara de Asdrúbal Rúa, Vanessa Aguirre, Hora 13 Noticias, cubrimiento total siempre.